Eh, eh 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 Eh, wow Hmm,que raro Es como si nunca hubiera pelear con el ese Pensaba más es algo diferente Ah bueno Hola amigos, ¿cómo están? Soy Serio Sagittari y bienvenidos a un nuevo episodio de Undertale, en la cual es increíble, pero por dos votos, por dos pinches votos, ganó la opción de perdonar. ¡Wow! Eso estuvo cerquísima. ¡Súper cerca! Dos votos nada más de diferencia. Ya ustedes me dijeron en los comentarios qué era lo que tenía que hacer, y pues los estuve pensando, ustedes me dijeron que tenía que atacarlo y dejar, a ver, este, vamos a ver si le doy tal, porque yo guardé después de haber peleado con él. ¡Mira, ven! Ahí está. Le dije a Asgore que ya me he matado dos veces, y él la siente tristemente, o sea, que sí recuerda. ¡Oh, shit! Pero, ¿saben qué? A pesar de que ustedes me dijeron, pelea con él, pelea con él, y luego se activa un evento. Y yo, bueno, ok, está bien, supongo que es lo que tengo que hacer. Pero, si algo me ha enseñado este juego, es de que siempre hay una segunda alternativa, o sea, los monstruos se pueden derrotar no solamente de una sola manera, sino de varias. Y me he dado cuenta de que un indicativo de esto es de que cuando pasa algo distinto a lo normal, ahorita me acabo de comer pie para que se le bajara la defensa del ataque, cuando pasa algo distinto a lo normal significa que vas por un buen camino de alguna manera. Yo voy a intentar eso. Yo voy a dejar que me mate un par de veces. Quiero ver hasta qué punto, cuál es su punto de quiebre. Quiero ver qué pasa, nada más por curiosidad. Si no pasa nada, obviamente me voy por la opción en que todos ustedes me dijeron, que eso parece ser la única alternativa. Pero bien, no quiero irme con la duda, así que vamos a ver qué pasa si... Si simplemente me dejó matar. A ver, aquí me tengo que mover para que me pegue, aquí no. Boom. Me estoy comiendo el pie de Toriel para ver si pasa algo, qué sé yo. A ver. Quiero que me pegue, me quite bastante vida. Quiero que me mate. ¿Por qué? Porque quiero... este... Quiero ver qué pasa si le digo varias veces que ya me han matado muchísimas veces. Quiero ver qué pasa, a ver si es una otra alternativa de decir, no quiero pelear contigo. Vas a estar bien. Hina, mantente determinada. Vamos a ver qué pasa. Me da muchísima curiosidad. Quizá no pase nada. Quiero ver si se repite... Si veo que se está empezando a repetir un diálogo, acá es que le doy a hablar de... Que no voy a ir para ningún lado, bueno, voy a intentar pelearle, pero quiero probar esta alternativa porque nadie me la mencionó. Curiosamente nadie me la mencionó. Y es algo que yo me di cuenta y estuve a punto... Vamos a ver, a hablar. Le dije algo que ya me ha matado tres veces. ¿Ves? Está cambiando. Él la siente tristemente. Está cambiando los diálogos. O sea, influye que le diga. Ok, no hay nada más que decir, ok. A ver que me quite toda la vida de él. Sé que me había mantenido invicto... En anteriores ocasiones, pero... Mátame, mátame. Pero esta vez... Quiero ver qué pasa. Creo que ya lo he repetido demasiadas veces. No, te puedes simplemente... No te puedes rendir nada más. Sí, no, mantente determinada. Claro que sí, me mantengo determinada. Bueno, le repito, no quiero pelear contigo. Porque la gente votó por perdonar. Dios mío, es que se activó una vaina completamente distinta. Es que voy a flipar. Ajá, le dije a Asgur que ya me ha matado cuatro veces. Él la siente tristemente. Ok. Ya van cuatro veces que me ha matado. Joder, a menos que sea una vaina esa como Lizardok. Es casi infinito y voy a estar aquí todo el día. Diciendo que me ha matado 24 veces ya. De todas maneras, voy a tratar de resumir. Para que este video no se le haga tan largo. No pierdas esperanza, Gina. Mantente determinada. Claro que no pierdo esperanza. Yo no pierdo esperanza. Le dije a Asgur que ya me ha matado cinco veces. Gripsuli? 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 Tengo que buscar qué significa. Pero, esto es diferente. Esto es diferente. Quiero ver qué pasa. Por una sexta. Vamos a ver. Le dije a Asgur que ya me ha matado seis veces. Ok. Supongo, voy a llegar a una décima. Vamos a ver qué pasa si llego a una décima. Si veo que después de una décima o una onceada no pasa nada, ahí sí le ataco y hago lo que ustedes me dijeron. Pero vamos a ver qué pasa nada más. A ver. Hablar. Que ya me he matado siete veces. Ok. Hasta ahora no había mucha diferencia. Ok. Vamos por la octava vez. Ya me ha matado ocho veces. Sí. Él sabe que me ha matado varias veces. Por cierto. Hay un ítem que me pareció muy curioso. Que vendría siendo el de Hard Locked. Quiero ver qué pasa si lo tengo... Si lo tengo ocupado porque... Quiero ver Hard Locked. ¿Sabes cómo que dice el bloqueador de la cerradura de corazón? Algo así. Quiero ver qué pasa. Vale. ¿A que me maten? Ok. No pasa nada. Simplemente me mató ya. Ok. Vamos por la novena vez. ¿Tú ya tendré ocupado el ítem de Hard Locked? Ah, no. Aquí lo tengo. Ok. Me lo quito, pero se ve que el juego... A ver. Nueve veces. Vamos por la décima. Vamos por la décima. Seguro las personas... Cada vez que vean... Cuando vean lo que estoy haciendo me preguntarán. ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Debió haber checado, no sé... La Undertale Wiki o algo para saber si esto funcionaba antes de hacerlo. Pero bueno, repito. Le dije a Asgur que ya me he matado... Demasiadas veces como para contar. Pero después del 9 viene el 10. La siente... Como que... Pitifully. Es como que... Con lástima o algo así. Vamos a ver. Listo. ¿Ven que sí se hace diferencia? Ok. No hay nada que decir. Shit. Shit. A ver. Hablar. Me importa. Voy a dejar que me mate una vez más. Es posible que ya a partir de ahora me diga algo como que... O sea, me diga exactamente lo mismo. Mera, me estoy enredando durísimo. Me diga exactamente que ya me ha matado demasiadas veces como para seguir la cuenta. Esto no va para ningún lado. Pero bueno. Al menos me quité la piquiña de... Me quité la piquiña de saber qué pasaría si me dejaban matar demasiadas veces. Como que se hubiera cansado o algo como que... Ya no te quiero seguir matando. Te perdono. Cuestión así. No tenemos que pelear. Le dije a Asgur que me ha matado demasiadas veces como para contar. Ok, la sienten como pitifuli. A ver. Vamos a seguir hablando. Pero no hay nada más que decir. Bueno. Me quité esa duda por lo menos. Y apuesto que algunos de ustedes también tenían la duda de que sí. Que sí, wea. Vamos a equipar el Custion Locked. Ya le estoy aprendiendo el truco esto. Bueno, hora de pelearle, pues. Hora de pelearle. Me quedo quieto y me muevo. No queda otra. A ver. Creo que no sirve nada que le hable. Así que yo lo que voy a hacer es... Me como un pipe para que se le baje la... Me voy a comer el pipe para que le baje la defensa y poder matarlo más rápido. Sí, que el olor le recordó algo y se le bajó el ataque y la defensa. No pasa nada. Para matarlo mucho más rápido. 151. Pensé que le había bajado la defensa. Por lo menos me quité la duda que tenía con él al matarme mucho porque le di hablar la costumbre. Aquí me pongo. This is easy. Una vez que te salves al patrón. Ah, ya sé qué me voy a poner. Me voy a poner el... Ah, ya tengo equip... Parece que tengo equipado el cuchillo. Ok. Asgore. Fuck you. 135. No pasa nada. Quieto, quieto. Me muevo. Eso. Oye, ¿será que... Será que podré... ¿Será que podré pasar un run si que me toque? Ah, hablé muy pronto. Tenía que hablar. Bueno, vamos a seguirle peleando. A pesar de que la gente me dijo para perdonar... Ya, bueno. Ya me ha hablado claro que una vez que llegue a cierto daño se va a activar un evento. Que gracias a Dios nadie me dijo que era. Así se evita... Spoilers, spoilers. Spoilers. Double spoilers. Esto va a estar... Esto va a estar como para rato, ¿no? Vamos a seguir. Coño. A ver, me está costando un poquito más atinarle. A ver. Tan, tan, tan. Ah, esto ya le estoy agarrando el truquillo. Coño, la costumbre de darle a... De esos tantos episodios perdonando que... Ay, güey. No me dio. Uh, no me dio. Uf. En todo el centro. Caraje, 152. Seriously. Este patrón siempre me jode. Dios mío, ya estamos en el final de Undertale, señores. Nuestra travesía está a punto de terminar. ¿Qué final desbloquearemos? Yo qué sé. Yo qué sé. A ver. Tan, tan, tan. Uf, no me diste, diablo. Ha sido una travesía increíble. Y realmente me sorprende muchísimo la popularidad que ha tenido esta serie. Creo que esta es una de las series más populares que tengo en mi canal. Y mucha gente empezó a conocerme gracias a Undertale. Y lo agradezco muchísimo. Espero que pudiéramos seguir más allá de una serie donde tele. Aunque bueno, ya varios me han dicho. Y está totalmente bien que me están... Están viendo nada más por la serie donde tele. Es su única serie favorita. Joder, se está poniendo más rápido. Y eso está bien. Pero bueno. Para las personas nuevas. Bienvenidos. Y está sonando un pinche teléfono que no es mío. Me muevo, me muevo, me muevo. Me quedo quieto. Ah, sí me dio. Joder, está sonando más seguro. Ya, un momento. Pucha, que me toca atender celulares que no son míos. Solamente porque no hay nadie en la casa. Y de paso... No era nadie en especial. Sino que... Sonaba una música de fondo. Como que se le disparó la llamada y llamaron a esa persona. O como sea. Whatever. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, las personas nuevas. Bienvenidos. Y pues... Espero que... Podemos seguir en diferentes series. Que estarán por venir para el 2016. Ya que se avecinan cosas geniales para el ca... Nal. Ah. Así que... Así es como va a ser. Recuerdo el día... Después de que mi hijo muriera. El subterráneo completo... Was the void of hope. Es como que... O sea, como que se le quitó la esperanza o algo así. The void of hope. Creo. El futuro una vez... Fue tomado una vez más... Fue tomado una vez más... Dije que yo iba a destruir cualquier humano que viniera aquí. Y que usaría su alma para convertirme en algo como un dios. Y liberarnos de esta terrible prisión. Entonces... Yo destruiría... Yo destruiría la humanidad. Destruiría... 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 No sé. Ah. Destruiría... Destruiría... Y dejar que los monstruos gobernaran la superficie en paz. Pronto... La esperanza de la gente regresó. Mi esposa, sin embargo... Se disgustó por mis actos. Dejó este lugar... Y nunca fue visto otra vez. Truthfully. En realidad... Yo no quiero poder. Yo no quiero lastimar a nadie. Yo solamente... Quería que todo el mundo tuviera esperanza. Pero... No puedo seguir con esto. Solo... Quiero ver a mi esposa. Solamente... Quiero ver a mi niño. Por favor... Joven... Esta guerra... Ya ha ido demasiado lejos. Tú tienes el poder. Toma mi alma... Y deja... Este lugar maldito. Este es el momento de decidir. Y la gente votó. Por perdonar. Después... De todo lo que te he lastimado... ¿Tú... Preferirías estar aquí y sufrir... Que vivir felizmente en la superficie? Humano... Te prometo... Por el tiempo que estés aquí... Por el tiempo que estés aquí... Que mi esposa y yo... Te cuidaremos lo mejor que podamos. Puedo sentarme... En... En... En la sala... Contando historias... Comiendo Butterscott pie... Nosotros podríamos ser como... Como una familia... No parece tan... ¿Qué? 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 ¿Ese no fui yo? ¿Ese no fui yo? ¿Qué? Yo le di perdonar... Él le... Idiota. No has aprendido nada. En este mundo... Es matar... O morir. ¡Wow! 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 ¡Ya va! ¡Flowy! ¿Pero qué estás...